Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros para presentarles y recomendarles una sensacional ROM MIUI V5 con Android 4.42 KitKat para nuestro LG G2 cualquier tipo de versión tanto el D802 Internacional como cualquier otro modelo ya que el ZIP desde que lo vamos a instalar contiene una adaptación para cada uno de los modelos bien, lo primero que os tengo que contar de esta sensacional ROM que como veis es totalmente funcional es que está basada, vamos a ir a los ajustes para verlo que está completamente en castellano y está basada en MIUI 4.10 24 la última versión disponible directamente en Xiaomi y traducida al español por un equipo de desarrolladores entre los cuales se encuentra Stenka, creo recordar bien, lo primero de todo es decirles que esta ROM la gran diferencia que tiene con respecto a otras MIUI que os he aconsejado es que esta está basada en el firmware stock propio del LG G2 o sea en el firmware stock KitKat o sea Android 4.4.2 ¿Qué quiere decir esto? que por ejemplo vamos a contar con la cámara nativa del LG G2 no vamos a perder ninguna calidad de la cámara ya que contamos con la cámara nativa del LG G2 aquí lo podéis ver una cámara que funciona a la perfección vamos a hacer una foto aquí del robot hijo este como veis la cámara funciona correctamente y todos los menús y todo es de una ROM original de MIUI ¿Qué más que decir de esta ROM? aparte de tener todas las aplicaciones propias de MIUI como la galería el reproductor de música la aplicación de temas que funciona a la perfección si nos vamos aquí a local veis como tengo dos temas descargados ya lo he probado la aplicación calendario todo se sincroniza perfectamente ¿Qué más? la aplicación clima que podemos poner perfectamente el clima de nuestra ciudad y se sincroniza a la perfección la aplicación notas de MIUI etcétera, etcétera aparte tenemos la grabadora por ejemplo propia de la ROM MIUI la brújula todo completamente funcional incluso es funcional la aplicación Mi Cloud para sincronizar todo el contenido de nuestro teléfono en la nube una función que nos ofrece los terminales de Xiaomi en sus ROM MIUI ¿Qué más podemos decir de esta ROM? como ya os he dicho cuenta con las aplicaciones propias de LG aquí podemos ver como tenemos instalado el Quick Remote o incluso si nos vamos de nuevo a las aplicaciones aquí donde lo tengo en herramientas podemos ver que contamos a ver si la encuentro con la radio FM como veis claro, si no pongo las auriculares no va a funcionar pero cuenta con la radio FM que funciona a la perfección ya os digo que es una ROM basada completamente en el firmware stock el D802-20C original de LG así que tenemos opciones por ejemplo que es una opción que a mí me tiraba para atrás muchas veces he vuelto a ir a la ROM stock de LG porque por ejemplo la opción de navegador que tiene MIUI es muy bueno y por ejemplo la opción de pegado o sea del portapapeles no viene funcional por ejemplo en la ROM de CyanogenMod pero por ejemplo aquí en esta ROM como está basada en la stock 20C de LG pues vamos a poder utilizar el copiado o sea el copiado múltiple vamos a ir para atrás que he clicado no debía vamos a poder usar el portapapeles de copiado veis si veis podemos copiar aquí seleccionar todo vamos a copiar y vais a ver como aquí aparece vais a ver como aquí aparece si puedo hacerlo copiar y veis como aquí aparece el portapapeles si ahora nos vamos a una nota por ejemplo vamos a cerrar el navegador y nos vamos a ir a una nota y vamos a ver como vamos a poder vamos a añadir la nota nueva y vamos a ver como vamos a poder acceder al portapapeles clicando en últimas copias y como veis aquí tenemos el portapapeles donde podemos usarlo perfectamente ya os digo que es una ROM basada directamente en el firmware 20c de LG y es una de las mejores ROMs que he estado probando en estos últimos días ahora os voy a explicar en el post de Android 6 como se instala para hacerlo correctamente ya que tendremos que instalar si partimos de un firmware KitKat puede ser o sea de una ROM KitKat puede ser una ROM original o puede ser una ROM portada del LG G3 del GFlex etcétera etcétera vamos a poder instalar directamente desde el recovery esta ROM el requisito imprescindible es que lo hagamos a través del Field Touch Recovery ¿vale? desde el TWRP no va a ser posible ya que la ROM no se nos va a instalar bien ¿qué más? aparte si estamos en una ROM KitKat vamos a tener que instalar el modem el modem para que el efecto de rotación de pantalla nos funcione ya que si no el efecto de rotación de pantalla no nos va a funcionar o sea primero tendríamos que flashear el zip de la ROM haciendo una instalación limpia después flashearíamos el zip del modem del LG todos los archivos os los voy a dejar y bueno antes de todo si partimos del TWRP recovery tendríamos que flashear primero el recovery Field Touch ya os digo que os voy a dejar tanto el recovery Field Touch como el modem como la propia ROM así como las instrucciones detalladas en Sports Ground 6 para que podáis instalar esta sensacional ROM al estilo MIUI o sea es una ROM basada en MIUI pero desde la ROM Stock 20C de LG cosa que nos va a hacer no perder muchas de las funcionales como la cámara la radio FM el portapapeles el quick remote y todas esas funciones exclusivas que nos ofrece nuestro LG G2 en cuanto a consumo de batería pues llevo ahora aproximadamente 5 horas y vamos por un 70% de batería tener en cuenta que son las primeras cargas y que siempre cuando hagamos 3 o 4 cargas completas la cosa deberá ir un poco mejor pero ya os digo yo con que me llegue a las 16-18 horas de uso ya me conformo porque la ROM se comporta excepcional es un cambio de aire para darle otro estilo a nuestro LG G2 y salir de la rutina el áprima de la tienda a nuestro el áprima si se